Cada vez que tú me miras Se te forman tus ojitos Dos ojitos muy bonitos Hay muy bonitos para mí Cada vez que tú te ríes Se te forma en tu boquita Hay dos ojitos muy bonitos Hay muy bonitos para mí Y cuando yo hablo contigo Me entra una formalidad Que te juro, que te juro Vida mía Que me tengo que apartar ¿Y por qué? Porque tú eres novia Ay, de un viejo amigo mío Mira qué pasaría Ay, si te llego a enamorar Ay, qué, 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 qué Quedamos por fin ¿Me quieres o no me quieres? Estás cansado de mí Más vale que no lo niegues Si te quedas o te vas Te vas, te vas, te vas Mi amor, ay, mi amor No te pide nada Está cansado de mí Más vale que no lo niegues La verdad es que en el amor Ella es mejor aunque nos duela Que engañar a un corazón Y vivir de una que me venguera Ay, de que quedamos por fin Por fin ¿Me quieres o no me quieres? Estás cansado de mí Más vale que no lo niegues Ay, 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 lo niegues